El grupo andalucista llevará al pleno de este mes una batería de ruegos de diferentes temas con los que buscan respuestas del equipo de gobierno ante la demanda de la ciudadanía en diferentes cuestiones. El primero de ellos tiene que ver con el estado de un tramo de la calle Santa Clara comprendido entre los números 30 y 35, donde en los días de lluvia se forman unos charcos que salpican a las fachadas de las casas, pidiéndose su arreglo pronto o su inclusión, al menos, en futuros planes de empleo. El segundo ruego se centra en el estado de las zonas peatonales de la calle Virgen de Guadalupe, de la que se critica la situación de dejadez de la misma en los últimos meses, algo que ya se llevó a pleno por los andalucistas, prometiendo el equipo de gobierno que iban a arreglar todos los desperfectos una vez que pudieran y que todavía no han hecho nada. El tercero es sobre la falta de acceso peatonal desde la carretera Puebla de Cazalla y la calle Londres, añadiéndose que existe señal vertical de paso de patones, pero que este no está pintado. El cuarto ruego acerca del estado de un solar en la calle José Vázquez Carmona. Se añade que el principal problema es la cantidad de gatos que hay y que generan malos olores, hacen destrozos en los contenedores de basura y se cuelan en los bloques de piso de los vecinos, por lo que se pide que se proceda a averiguar quién es el titular de dicho solar para requerirle su limpieza y que se avise al servicio de veterinario o de plagas. El quinto ruego se centra en el estado de una tapadera de una arqueta en esquina de la calle Paco Sarria y Puebla de Cazalla, que no se encuentra bien sellada porque al pisar se balancea y los bordes de dicha arqueta están agrietados. En sexto lugar se presenta un ruego sobre el estado del Camino de los Reginitos, que presenta la parte más transitada sin arreglar. Y por último añaden otro ruego acerca del estado del acerado de la calle Virgen de Fátima a la altura del número 3, en relación a una indemnización que pide una vecina después de que se hayan cumplido dos años desde que esta cayera afirma por el mal estado en el que se encuentra dicha acera.